México, la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, sesiona esta tarde en la sede del Gobierno de la Ciudad de México, previo a la reunión que sostendrá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La finalidad es cerrar filas y fijar una postura común en torno a temas como el federalismo y la nueva estrategia de seguridad que contempla la Guardia Nacional, según confirmaron gobernadores, tenemos una reunión previa con él. «Ánimo de ir fijando lo que vendría a ser una agenda común en el marco de lo que es el Estado de Derecho y el federalismo», declaró Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí. Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Foto, Óscar Mireles, Reforma, sin duda el federalismo significa colaboración, coordinación, subsidiariedad, entonces a partir de esos principios ir construyendo la agenda, es la primera reunión que vamos a tener con el presidente. Afuera del antiguo Palacio del Ayuntamiento, Carreras abundó en entrevista que también se prevé que los mandatarios estatales aborden el presupuesto de egresos de la Federación 2019, el tema es primero entender que hay nuevos participantes en Conago, cada vez es más plural la participación, entonces tratar de fijar una agenda entre todos, dijo Andrés Manuel López Obrador. Foto, Cortesía, Por supuesto los temas están en la materia de seguridad pública, que es un tema de país que tenemos que coordinarnos bien, estar atentos a lo que se plantea por el gobierno federal para lograr los resultados. Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, consideró que la Guardia Nacional requiere de cambios constitucionales para darle el sustento jurídico que le debemos a las Fuerzas Armadas asignadas a tareas de seguridad. Los superdelegados creo que es un tema que detiene que ir acomodando de cómo se da la relación del gobierno federal con los gobiernos estatales, manifestó Núñez, quien está por concluir su gestión. Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Foto, Óscar Mireles, Reforma durante la sesión a puerta cerrada, que inició después de las 3 de la tarde horas, también habrá cambio de presidencia de la Conago, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, entregará la estafeta al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno. A propuesta de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, también discutirán un punto de acuerdo para que cuando el Congreso de la Unión apruebe leyes que involucren recursos, se prevea el impacto presupuestal en los estados. En esta nota, CONAGO Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!